Gracias, Diego. Y nuevamente, felices de estar acá compartiendo después de más de dos años. La pandemia nos ha impedido, por lo menos a quien les habla, estar aquí. Así que una alegría de compartir con ustedes. Y especialmente de compartir con Scott y Heather, que en un momento les presento. El llamado, la invitación, la convocatoria de hoy al horario y demás, es a pensar en los que sufren. Y vamos a escuchar sobre Líbano, un país que viene sufriendo crisis económica, política, social, religiosa, de todos los órdenes. Y está en una situación realmente terrible. Hace un par de años atrás, cuando no podía entrar a un país, por el cual había estado orando mucho tiempo y estaba varado en un aeropuerto, a horas de poder llegar, sin poder llegar, y tuve que irme. Días después, mientras preguntaba al Señor, ¿qué pasó? ¿Y por qué no pude entrar? Lo vengo preparando tanto tiempo. Puso en mi corazón esta frase que la quiero compartir con ustedes. Busco quien esté dispuesto a compartir el dolor que hay en mi corazón por el mundo. Y me pregunto, ¿estás dispuesto a compartir algo de ese dolor conmigo? Y yo quiero pasarte esa invitación. Que te vayas esta mañana reflexionando en esa invitación que Dios te hace. Si estás dispuesto a compartir con Él algo de lo que Él siente por el mundo. Y hacer de eso tu oración, tu mirada hacia otro, en las distintas facetas y realidades del sufrimiento que nos atraviesan, lejos y cerca, a cada uno de nosotros. Scott, como bien lo presentó Diego, es uno de los directores nacionales del Ministerio de Juventud para Cristo, que tiene más de 30 abuelos al tiempo completo, y sirven especialmente entre adolescentes y jóvenes libaneses y refugiados sirios que han venido por causa del conflicto. Scott hace 11 años que sirve en ese lugar. Y hace un tiempo atrás conoció a Heather, hija de nuestro querido Jonathan Lewis, que venía sirviendo en Egipto y en Sudán por 8 años. Y dentro de un mes se van a casar y van a volver al Líbano a servir juntos al Señor. Así que, Scott, bienvenido. Están acá en su viaje visitando a la familia y lo quisimos atrapar para compartir aquí. Yo le dije, en una de las mejores iglesias de Buenos Aires. Sí, acá estamos. Me puse grande. Bueno, buenos días a todos. Es maravilloso estar con ustedes. Y quiero agradecerles mucho porque sin Argentina no tendría una fiancada. y de hecho hay gente en esta sala muy querida mía que sin la ayuda de ellos no sé cómo Dios se había arreglado las cosas para que yo conociera la que hoy es mi comprometida, mi prometida. No tenemos tiempo para compartir hoy toda nuestra historia, pero es una historia muy buena. Una historia que solamente Dios puede escribir. Yo he estado sirviendo en Líbano por 11 años y en Sudán y Egipto ha servido mi prometida por 8 años, como escucharon. Y en uno de los equipos que con Acción Oriental Daniel envía cada año a Líbano vinieron estos amigos que conocían a Heather, los amigos del equipo y le sugirieron a Heather que cuando ella pasara por Líbano hiciera una visita al país y conociera. Así que lo único positivo que surgió de la pandemia, por lo menos para mí es que tuve mucho tiempo para conocer de lejos a distancia virtualmente a Heather, la que hoy es mi prometida. Así que podemos poner la foto ahí que hay una pareja que somos nosotros. Sí, ya está. Ya está. El 13 de junio de este año nos comprometimos y el 30 de diciembre ahora nos casaremos. Así que mientras tanto dijimos, vamos a venir a Argentina visitar parte de la familia y amigos de ellos, la iglesia de Heather y luego regresamos a Beirut esta noche mismo, salimos de vuelta a Beirut termina todo y luego vamos a Estados Unidos donde nos casaremos. Así que, por favor, parate, Heather y a allá. Para contarles un poquitito acerca del lugar donde vivo Líbano está ubicado en Asia, claro y está ubicado alrededor de Siria, Siria por ambos lados norte y este y luego en la frontera sur está Israel y luego tiene al mar Mediterráneo hacia el oeste es un país que tiene 6 millones de libaneses y además hay 2 millones de refugiados sirios allí es el país que tiene más refugiados per cápita o sea, por cantidad de población nativa que en ningún otro país en el mundo es un país muy diverso más del 70% de la población de nuestro país es musulmana dividida en diferentes grupos musulmanes y el resto del 30% son ortodoxos griegos o católicos romanos tenemos bastante libertad religiosa en Líbano podemos compartir abiertamente el mensaje del Evangelio pero no significa que eso no tenga consecuencias en las personas que entregan su vida a Jesús en octubre de 2019 hace dos años atrás comenzamos una protesta un levantamiento de protesta popular en el país tratando, respondiendo al hastío que sentía la población por la corrupción gubernamental y en un momento de este levantamiento popular de protesta la mitad de la población del Líbano salió a la calle desafortunadamente también ocurrieron hechos de violencia en la próxima gases, lacrimógenos, represión en la policía, etcétera, etcétera todo eso que hizo que la economía cayera así se desplomara rotundamente y eso fue seis meses antes que llegara COVID y el COVID llegó en marzo de 2020 y tuvimos una crisis del COVID como en la mayor parte del mundo mientras nuestra economía seguía derrumbándose y entonces tuvimos una terrible explosión luego de esto, una terrible explosión el 4 de agosto de 2020 toneladas, miles de toneladas de nitrato de amonio volaron en y volaron en el puerto de Líbano se dice que es una de las explosiones más grandes de la historia no nuclear, es la explosión mayor del mundo no nuclear barrió todo vidrio cristal en 30 kilómetros a la redonda mi propia casa está a 7 kilómetros del lugar de la explosión y yo sentí primero como un terremoto después como un huracán, el viento azotando y yo pensé luego, la explosión terrible que habían tirado bajo con una bomba al edificio donde vivía solo llegó a matar a estas 200 personas que hubiera sido mucho más si eso hubiera ocurrido la explosión durante horas laborales por estar en el centro mismo de la ciudad hirió a miles, millares de personas y dejó 300.000 personas 300.000 sin casa y sin vivienda todo fue demasiado para recibir junto en el país tenemos encima problemas serios con la devaluación y la moneda en nuestro país la lira libanesa valía estable 1.500 a 1 dólar o sea 1.500 liras libanesas hoy cuesta 23.000 liras cada dólar es hiperinflación el estado en el que estamos y una enorme depreciación o pérdida del valor adquisitivo producto de la devaluación de la moneda algo por lo cual nosotros como libaneses nos identificamos con ustedes argentinos también le compartí un poquitito acerca del contexto de Líbano donde estamos sirviendo que tiene Líbano y decirles que la gente allí está sufriendo y al ver hoy esta mañana con ustedes un texto de la profecía de Jeremías creo que esto se aplica tanto para Líbano como para Argentina es una carta escrita hace miles de años atrás pero que todavía sigue vigente, pertinente para hoy ahora Jeremías el profeta fue llamado a una edad muy muy temprana casi un adolescente niño no sabemos pero creemos que tenía entre 12 y 13 años cuando recibió su llamado cuando Dios le habló por primera vez y Dios le dijo que iba a ver que su ciudad y su país iba a ser destruido así que podrían imaginarse lo que significó el impacto de este llamado para él ver un profeta de la destrucción un profeta de la cabose total compartir noticias duras un mensaje difícil con su gente viene el rey Nabucodonosor y saquea completamente la ciudad de Jerusalén en el 600 y algo antes de Cristo esta no era la primera no sería la primera vez que Jerusalén sería sitiada y saqueada pero entonces luego vino el rey Joaquín toda la corte real toda la gente de la realeza y 3.000 ciudadanos de Jerusalén fueron llevados cautivos a Babilonia que era un camino y sigue siendo un camino muy largo desde Jerusalén e hicieron esto con un propósito muy específico querían integrar todas las capitales de los imperios o ciudades que habían conquistado a una gran ciudad crear una gran ciudad capital del imperio con todas las ciudades conquistadas querían borrar erradicar la religión de la cual venía esta gente que era llevada al exilio querían eliminar las particularidades culturales las individualidades culturales de la gente para crear una nueva cultura global, mundial yo creo que esto también se aplica muchísimo al día de hoy nosotros vivimos en ciudades que están buscando corromper nuestro carácter que quieren erradicar, erosionar, borrar nuestros valores así que en ese sentido también nosotros hoy en la actualidad somos como exiliados especialmente saliendo de la pandemia del COVID ¿cómo podemos tener sentido? ¿cómo podemos entender este nuevo mundo que se está configurando ahora? así que con esto en mente vamos a ver algunos versículos de Jeremías capítulo 29 comenzando en el versículo 4 así dice el Señor Todopoderoso el Dios de Israel a todos los que han deportado de Jerusalén a Babilonia construyan casas y habítanlas planten huertos y coman de su fruto cásense y tengan hijos e hijas y cásen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos multiplíquense allá y no disminuyan además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad imagínense un poquito lo que significó ser exiliado y escuchar este mensaje imagínate que recién fuiste conquistado se te ha quitado se te ha arrancado de tu hogar y de todo lo tuyo se ha sido obligado a marchar forzadamente por miles de kilómetros a ese lugar un lugar desconocido que nunca has estado ni siquiera visto y pensaste durante toda tu vida que jamás algo así te ocurriría nunca es tan difícil pero por lo menos acercate a tratar de comprender lo que impactó este mensaje en esa gente escuchar esto que estás escuchando y aún así con las diferencias que podemos ver creo que podemos relacionarnos identificarnos con este pasaje imagínense entonces que Dios nos dice a nosotros hoy enraícense echen raíces pongan cimientos compren casas y busquen la paz y la prosperidad de esta ciudad es muy fácil para nosotros que vivimos en las grandes ciudades del mundo hoy no orar ni actuar de esta manera de hecho yo creo que algunas veces aún deseamos que haya destrucción sobre nuestra ciudad ahora mismo Beirut es una ciudad destruida es un país que está completamente arrasado y es tan fácil y tan fácil caer en la única salida es salir escapar huir de ese lugar y sin embargo tenemos que preguntarnos ¿es eso realmente lo que Dios quiere? ¿quiere Dios que los pocos cristianos que hay en Beirut se vayan y dejen la ciudad y el país? es fácil quedarnos permanecer cuando estamos cómodos pero ¿qué pasa cuando nuestro sentido de seguridad desapareció? seguiremos siendo fieles al mensaje a este mensaje estaremos dispuestos a dejar que nuestros hijos e hijas se casen o sea eso quiere decir que estás planificado quedarte a largo plazo en ese lugar Dios envió a su gente a su pueblo al exilio porque ellos fracasaron fallaron en seguir los mandamientos del Señor ahora yo no tengo idea porque estamos atravesando las dificultades que vivimos allí en Beirut en Líbano no sé tampoco menos todavía porque están sufriendo ustedes en Argentina pero sí sé que Dios tiene un plan y sé también que Dios quiere que nosotros invirtamos permanezcamos y buscamos la paz y la prosperidad de la ciudad donde nos ha puesto a veces hacer eso es lo más difícil que nos puede llamar el Señor ya sea para un libanés o para un refugiado que vive en Líbano todo el mundo está queriendo salir de país a cualquier lugar posible al venir a Argentina gente me se acercó y me decía ¿qué pensás? ¿puedo buscar una visa para emigrar a Argentina? no sabían nada de Argentina no saben nada más allá de Messi por supuesto que conocen bien de Messi de eso sí lo saben bien y alguna cosa más pero la única pregunta que tiene el libanés hoy es ¿cómo puedo salir de este país? y mi desafío cuando yo comparto también desde este mensaje a ellos a mi propia gente es ¿cómo vamos a ver la prosperidad y el bienestar de la gente si nosotros nos vamos? ¿cómo vamos a ser parte de la reconstrucción que hace falta en este lugar? en un mundo post-COVID todos estamos en el proceso de reconstrucción todos estamos tratando de recuperar lo que hemos perdido pero tenemos que recordar en medio de todo algo muy importante Jesús dijo mi reino no es de este mundo este mundo si somos seguidores de Jesús es una especie de habitación o campamento temporario pero nosotros tenemos que estar allí en ese lugar para sufrir y sentir compasión con nuestros vecinos así que sigamos en esta línea leyendo más de Jeremías 29 en el versículo 10 ahora así dice el Señor cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza quizás este es uno de los pasajes más famosos de la escritura si les pido que levanten la mano seguro que algunos hasta aún memorizaron este versículo de Jeremías es un pasaje excelente para memorizar pero a veces nos olvidamos el contexto en el cual este mensaje fue dado gente que sufrió y vivió la destrucción Jeremías le está recordando a la gente con esta promesa que no han sido olvidados que Dios mantiene sus promesas que Él jamás nos abandonará que nunca nos dejará nosotros podemos aferrarnos y tomar estas promesas hoy podemos saber bien que estas promesas siguen siendo válidas aplicables sin importar el lugar en el que vivimos ya sea en Buenos Aires o en Beirut nosotros sabemos que hay planes de Dios para nuestro bienestar para nuestra prosperidad pero a veces leemos este pasaje y pensamos bueno esto quiere decir que yo voy a tener una gran abundancia o ser millonario no no es lo que está diciendo Dios ahí en eso para nosotros de hecho al contrario Dios nos prometió que en este mundo vamos a tener problemas vamos a enfrentar aún persecución si ustedes piensan un momento en la situación de los exiliados en este pasaje se habían sido arrancados del templo el lugar donde adoraban a Dios allí como centro de adoración en Jerusalén y habían sido llevados a la ciudad más pagana la peor ciudad del mundo si uno piensa en este momento tú mismo piensa en los lugares paganos que te rodean en las situaciones paganas en las que vivís si pienso yo por ejemplo en los falsos dioses que se adoran en Beirut de hecho nos identificaremos con este pasaje también nosotros nosotros sabemos muy bien lo que quiere decir que hay personas que influyen para poder contaminar o corromper nuestro carácter y Satanás está allí apuntando enojado contra nosotros y en medio de todo eso aunque nos odien somos llamados a amarlos somos llamados a buscar el bienestar la paz la prosperidad de la ciudad pero no termina aquí Dios de hablar tiene algo más para decir en esta en esta carta en este pasaje entonces ustedes me invocarán y vendrán suplicarme y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón me dejaré encontrar afirma el Señor y los haré volver del cautiverio yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté afirma el Señor quizás algunos de ustedes aquí hoy están sufriendo están en dolor han pasado enfrentado muchísimo quizás están tratando con el pecado algunos de ustedes están atados amarrados allí bajo algún pecado que los está esclavizando quizás estás sufriendo en silencio por esta causa hay buenas noticias para cada uno hoy nunca nunca es demasiado tarde para volver a Dios mientras que haya ¿sí de aquí? mientras que tengamos aliento en esta vida mientras vivamos hay siempre esperanza y oportunidad para volver a Dios y arrepentimiento y de buscarle a Él y cuando lo hacemos esto con todo el corazón Él no nos va a dejar abandonados en ese punto sino que Él va a venir y nos va a levantar y aún cuando seas un exiliado aunque te sientas un exiliado en tu propia tierra Dios dice no tienes que quedarte ni permanecer allí no tienes que quedar allí empantanado o atrapado en esa situación y a veces Dios utiliza esos momentos difíciles para compartir y para mostrarnos otro plan no estoy seguro acerca de la situación esta de los exiliados pero Dios también quería usar ese momento en la historia para influir al imperio más poderoso que había en ese momento en toda la humanidad para compartir por medio de ellos la verdad de Dios para compartir por medio de su pueblo allí en el exilio su palabra con esa gente que no conocía a Dios o sea a través de la historia del mundo Dios ha reubicado gente constantemente a veces en contra de la voluntad de esa gente si uno piensa en la historia de Jonás Jonás escucha la palabra de Dios y va exactamente en la dirección opuesta y Dios va hasta allá y lo trae bueno en el camino lo trae de vuelta la gente de Israel el pueblo de Israel estaban en rebeldía contra Dios habían estado pecando en gran manera contra Dios habían hecho cosas horribles habían sacrificado algunos de sus propios hijos a dioses paganos habían participado en todo tipo de prácticas pecaminosas abominables y sin embargo el corazón de Dios sigue ahí dispuesto a restaurarlos si claro el castiga pero ese castigo y esa acción de Dios tiene un propósito así como un niño de dos años que le dice no a su mamá y a su papá pero que va a enfrentar consecuencias a eso y entonces papá y mamá dicen no a lo que el nene le pide para que aprenda entonces aprenderá ese nene que por ejemplo la cocina ya está caliente no hay que tocarla porque hay consecuencias así que a veces Dios permite que nos quememos la mano para que nosotros aprendamos a que no tenemos que poner la mano en ese lugar y así trabaja la cosa y en medio de todo eso no es sorprendente maravilloso que Dios usa emplea todo lo que nos ocurre y lo redime lo redime para su gloria así que no servimos al Dios de lo posible sino servimos al Dios de lo imposible nadie hubiera imaginado que el Dios de Israel el mismo Dios que servimos hoy nosotros iba a utilizar un evento terrible la destrucción de la ciudad para traer finalmente la redención de su gente de su pueblo y para que otros por medio de ese pueblo allá le conocieran yo creo que nosotros estamos en este momento en la misma situación yo trabajo mis ministerios con adolescentes y la mayoría son libaneses y sirios y es tan sorprendente ver el corazón de ellos cuando sirven podrían estar tratando de salir o escapar del país pero como ven en las fotos que vemos acá están allí están sirviendo y están alcanzando a los jóvenes con su necesidad donde ellos se encuentran trabajamos con jóvenes que están en situaciones muy muy serias muy complicadas la mayoría absoluta de ellos vienen de trasfondo de familias musulmanas y nosotros buscamos que ellos vengan a conocer a Jesús y luego queremos que sean discipulados después de conocer a Jesús y conectarlos con una congregación local pero si nosotros no ponemos atención y no tomamos este mensaje de Jeremías si nosotros no nos plantamos allí para quedarnos echar raíces y querer permanecer en el lugar si nosotros no buscáramos la prosperidad el bienestar la paz de nuestra ciudad que pasaría con el mensaje del evangelio en esa ciudad la respuesta sería bueno Dios traerá otros para que lo hagan porque el plan de Dios no pueden ser interrumpidos desviados o impedidos pero él quiere trabajar a través de tuyo y a través mío imagínese que todos los creyentes decidieran irse de Buenos Aires que ciudad oscura sería esta verdad que oportunidad tremenda le daríamos a Satanás y yo espero que cada uno de ustedes tome este desafío hoy toma fe requiere fe hebreos nos dice esto que la fe es la certeza de lo que esperamos la certeza la certidumbre la seguridad de lo que no vemos quizás no vemos todavía el plan completo que Dios tiene para nosotros pero nosotros sabemos que es un buen plan un plan bueno Jesús nos llamó a vivir una vida abundante no una vida secundaria o perdida nosotros queremos vivir esa vida plena en plenitud hoy al terminar esta meditación me gustaría invitarlos y pedirles que oren por nuestro país de Líbano oren especialmente para que la iglesia tenga valor sea valiente en este tiempo y oren para que la gente cristiana de ese lugar decida quedarse echar raíces y permanecer en ese lugar me gustaría terminar leyendo un pasaje en Efesios capítulo 3 y si inclinan la cabeza me gustaría que esto fuese una oración de parte mía para ustedes de Efesios 3 16 esta será mi oración yo oro para que conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús sean ustedes hermanos fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su espíritu para que hermanos habite Cristo por la fe en vuestros corazones y yo oro para que ustedes estén arraigados establecidos cimentados en el amor para que juntamente con todo el pueblo santo de Dios tengan el poder la capacidad de comprender la anchura lo alto lo profundo y lo amplio que es el amor de Cristo y hermanos que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento para que ustedes sean plenos completos con toda la plenitud de Dios a mí Amén